Nuestras cámaras pudieron captar el mal estado que se encuentran los semáforos que están ubicados a la altura del hospital en el Parque de la Madre y en la Avenida José Moncada. Tienen varios problemas estas señales de tránsito. Son un peligro tanto para los peatones como para los conductores. Unos prenden, otros no. Nos comentaron varios conductores que tienen que adivinar el momento que cambia de color el semáforo o jugárselas para avanzar. Pero piden a la autoridad que competa darle solución a este problema que tiene por varios meses. Otros mencionaban que ya son varios años que no los arreglan. Estos semáforos ya tienen tiempo que están bien mal. Bien mal y esperamos que algún día los arreglen. ¿De qué tiempo están así estos semáforos dañados? Yo les hablo de bastante, se quieren un par de años. ¿Pero qué pasa exactamente? ¿Se cambia de color? Sí, se quedan rojos los dos, de lado y lado. A ver si apaga, prende el otro lado. Y están bien mal. Aquí los conductores no saben el momento de ellos transitar, ¿no? No, nosotros adivinamos ahí. Sí, y siempre respetamos la principal. ¿Ha habido accidentes ya? No, no ha habido por el momento. Bueno, ¿cuál sería su llamado a las autoridades justamente que corresponda? Que se preocupen en los semáforos, que en cualquier momento puede haber alguna desgracia o un accidente. ¿Cómo los conductores mencionan que tienen que adivinar para poder cruzar? Es que la verdad es que hay que adivinar eso. Si más bien no vale para nada. ¿Cuál es el pedido suyo a las autoridades que corresponde hacer? Tendría que arreglar en todos esos sentidos, porque uno de repente hasta un accidente se puede cometer ahí. Porque hay carros que a veces a veces los vienen y les paran de tu cacho, porque no saben si está en verde o en rojo. De esa manera son afectados, ¿verdad? Como conductores. Claro, las personas somos nosotros los afectados, los conductores. ¿Esto lleva tiempo, verdad? Ya mucho tiempo, ya como unos dos meses. ¿Qué conductores, cómo hacen para pasar? Adivinar prácticamente, porque a veces hay rojo allá y rojo acá. ¿Tienen que adivinar eso? Lógico, prácticamente, porque ahí, por ejemplo, a veces hay rojo allá y rojo acá. ¿Cuál será su llamado a las autoridades? Nada, que traten de componer eso. ¿O los quiten componer eso? Lógico, de una vez que lo sale, desaparegan. ¿Es una vía principal? ¿Ha habido accidentes por acá? La plena, dijo. Esa es la verdad, dijo. Eso de aquí, por ejemplo, es un peligro total, dijo. Los semáforos se encuentran en malas condiciones. Ningún semáforo aquí en Arenilla funciona. No se sabe si está en verde o en rojo. De repente, uno puede matar hasta una persona. No se preocupa ninguna autoridad por arreglar los semáforos. No hay el debido mantenimiento de los semáforos. Le agradezco lo preocupado en sí por parte de este medio de comunicación. Ya que, en verdad, como usted se da cuenta, hasta el momento, muchos son los inconvenientes que ya se han suscitado en vista de que el semáforo se encuentra en mal estado. En mal estado, digo, porque si usted se puede dar cuenta, al momento, el semáforo no indica que está en verde, ahora aprendió en verde, pero hay momentos donde no indica si está en verde o está en rojo. Entonces, a veces toca hacer las veces de adivino y considerar en qué momento pasamos. Bueno, en todo caso, pedimos la colaboración por parte de la entidad que le corresponda arreglarnos lo que es el sistema de semáforos, puesto que en cualquier momento, en cualquier momento se puede ocasionar, sí, ahí quedó en cero. Allí es cuando le digo, amigo Jason, que toca ser adivino y mirar si está en verde o está en rojo, porque la verdad no se sabe qué de las dos cosas está. Entonces, en cualquier momento se puede ocasionar un accidente, ojalá Dios quiera que no termine con la vida de un ser humano. Bueno, pero ya anteriormente, ya hubo el otro día la colisión de una moto con un auto, por el mismo hecho de que el semáforo no se encuentre en buen estado. Una vez más le agradezco a usted como medio de comunicación y pedimos la colaboración, no solo de la clase taxista, sino de toda la comunidad, puesto que es un mal que nos acecha y nos afecta a todos. Esperemos, amigo Zumba, que este reportaje que estamos realizando, lo hemos hecho, le cuento desde el hospital, aquí en el Parque de la Madre, y aquí hemos llegado a la avenida. Se encuentran todos los semáforos en mal estado. Nos han dicho las personas que viven por ahí conductuales que esto tiene ya mucho tiempo, ya hablemos de años, y hasta el momento nadie le ha dado solución al problema. ¿Qué estarán esperando las autoridades, amigo Zumba? Esperemos, señor periodista, de que, como le indicaban antes, no se dé algún accidente donde se esté hablando de la pérdida de una vida humana, para que recién se tome cartas en el asunto. Esperemos, como usted me indica, de que en cualquier momento las autoridades competentes nos arreglen este sistema de semáforos para evitar cualquier desgracia. Esperamos, por el bien de nuestro cantón, que se tomen los correctivos urgentes y se arregle cada uno de estos semáforos que están ubicados en diferentes sectores de nuestra ciudad. Y no esperar que suceda algo lamentable como un accidente de tránsito grande. Jim Sosucal, Arena Noticias.